Comprar en San Joan tiene sus buenos motivos, sus buenas razones, como llegar a Joyería Patricia, aquí en Jaime primero, porque nos atiende Cristina. Hola, buenos días. Hola, buenos días, Félix. Bueno, gracias por atendernos dentro del Shopping Tour. Ya vemos que tienes ahí los papeles para invitar a la gente. Bueno, pero antes queremos conocer un poco de Patricia. ¿Desde qué año esta joyería en marcha? Pues esta joyería se abrió en 1971 por Antonio Saez, conocidísimo de todo el pueblo, por todas sus actividades, además de la joyería, en todas las colaboraciones que ha hecho para este pueblo. Bueno, Antonio empezó su andadura en aquellos momentos y bueno, sí ha seguido hasta aquí y sigue hasta hoy en día, a pesar de que nos ha cedido un poquito el relevo, hemos tenido la suerte de que delegue nosotros. Ahora mismo el que está al frente de la joyería es Manuel Ramón Soler con esa y yo, como continuación de Antonio, que sigo aquí al pie del cañón. Todo sigue igual, no ha cambiado nada, Antonio sigue con nosotros, somos las mismas caras con más ilusión, si cabe. Muy bien, bueno, en cuanto a productos, pues ¿cuál es vuestra especialidad? Bueno, pues no podría centrarme en una, porque en todo el ámbito de la joyería y relojería tenemos todo, desde un reloj deportivo o un reloj infantil a un reloj de oro con diamantes o un diseño exclusivo y marcas como Movado que abarcan maravillas de relojes. Joyería tenemos desde algo, un detallito en bisutería, en plata, hasta, bueno, los más apreciados por las mujeres, como pueden ser los diamantes en todas sus monturas y posibilidades. Bueno, pues ¿qué nos recomendarías para el verano, por ejemplo? Para el verano, pues probablemente para las chicas, mucho colgante, largo, en plata, en chapados, con colorines, que siempre da un poquito de alegría, que parece que te pones ese vestido soso y no sabes con qué adornarlo, un buen collar, unas buenas pulseras, siempre dan luz. Y para los chicos que se animen, porque ninguno de ellos, cada día es que me da vergüenza ponerme un collar, pero nada de eso, nada más alejado. A las chicas nos gusta que los chicos vayan con esos collarcitos de cuero, esas pulseras, que se note que os cuidáis, eso nos encanta a todas. Muy bien, bueno, una dirección, una web, un Facebook, lo que tú quieras. Tenemos de todo, estamos en calle Genio I, número 20, como siempre, tenemos teléfono fijo, tenemos teléfono móvil, que están nuestras tarjetas, y además estamos en Facebook, como Jollería Patricia, y en Twitter, y en todo lo que se pueda. Muy bien, bueno, pues vuestro horario, sábados también, ¿no? Sí, tenemos de 10 a 2 por las mañanas, de lunes a sábado, y las tardes de lunes a viernes, de 5 a 8. Bueno, y ampliable, era cara al verano. Bueno, hablábamos antes de que el tapaporte es muy divertido, porque vamos en grupo, en amigos y todo eso, pero el shopping tour no se queda atrás este año porque tiene más comercios que nunca, 150, creo que serán al final, y 150 regalos que los clientes deben ganarse con estas de las etiquetas, de los tickets, de venir aquí con la cartilla. ¿Cómo valoráis vosotros, en vuestra empresa, este tipo de iniciativa? Bueno, creo que está muy bien, porque verdaderamente los clientes de San Juan son clientes de todas las tiendas que estamos aquí. A mí vienen a por unas cosas y al de enfrente van a por otra, entonces el hecho de que todos estemos reunidos y hagamos partícipes al ciudadano de esta campaña, le va a hacer más fácil porque a cada sitio va a por lo que tiene costumbre de ir y además va a tener una recompensa al final, esa fidelidad que nos garantizan todos estos clientes de San Juan. Y aledaños. Sí, porque también tienes clientes de los alrededores. Sí, tenemos muchísima gente de Alicante, de Muchamiel, de Campello, la verdad es que no nos podemos quejar y bueno, y tenemos hasta de Aspe y todo clientes. Esto los traigo yo. Vienen y se quedan fijos ya, ¿no? Les gusta el trato, les gusta lo que han obtenido y vuelven a venir, ¿no? Eso intentamos, que siempre repitan, le ofrecemos nuestra mejor sonrisa y aunque a veces no hagamos una venta, no significa que no ayudemos a que el cliente obtenga sus objetivos, ya sea aquí o en otro sitio, pero nosotros siempre queremos que confíen en nosotros. Pues Cristina, muchísimas gracias y nos vemos en el Tapaporte también, en algún bar por ahí, pero de momento en Joyería Patricia. Brindando de cañas, exacto. Aquí también se puede comprar en grupo además, en Joyerías, porque bueno, pues nos asesoramos o venimos a elegir. Para los regalos del profesor hay que ver la cantidad de mamás que son capaces de reunirse para elegir y se ponen de acuerdo, que es lo difícil, sí. 30 mujeres de acuerdo. Ahora está de moda eso, el regalo del profe, ¿no? Sí, desde hace muchos años y cada vez se va tomando más auge. Pues muchas gracias, nos vemos y que se te agoten las etiquetas, las cartillas, todo. Eso espero. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, adiós.